El mundo entero Sensación de vivir Es el momento de cambiar de coche Aproveche este mes para comprar un Citroën AX Premier O un Citroën BX con una tasación excepcional de su vehículo usado Y hasta 150.000 pesetas que se ahorrará además en la compra de su nuevo Citroën AX Premier o Citroën BX Genial Besos y abrazos Iberia 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 Más que un coche, un Volkswagen Iberia 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 Mira a tu alrededor Pero no mires con los ojos de siempre Mira con el corazón Y dime si no encuentras un buen motivo para sentirte feliz Iberia 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 Una preciosa película que ha hecho llorar de emoción a varias generaciones. La conmovedora historia de un niño huérfano cuyo nombre es todo un hito en el cine español. Marcelino, pan y vino. Me tengo que ir porque he engañado a faipapilla. Hora y media de ilusión en un magnífico largometraje cargado de simpatía y ternura. Marcelino, pan y vino. Un extraordinario regalo de reyes para toda la familia. Marcelino, pan y vino. El domingo a las 4 de la tarde en TV1. En su 50 aniversario, el sorteo de El Niño de Lotería Nacional les ofrece el estreno en televisión de la gran película E.T. ¿Cómo van las fiestas? Muy bien. La pena es que se acaben tan pronto. No crea, la fiesta va a continuar. ¿Cómo? En el sorteo de El Niño, que este año tiene 25 premios de 100 millones al décimo. ¡25 premios de 100 millones! ¡25 premios de 100 millones! 5 de enero, sorteo de El Niño, para empezar el año de fiesta. La próxima vez que vaya a ingresar dinero, venga al banco exterior. Pero venga preparado, porque ahora con ahorro VEX, al hacer una imposición a plazo, puede elegir entre una vajilla, una enciclopedia, un juego de maletas, o una bicicleta de montaña que puede llevarse al momento. Venga al banco exterior. Tenemos respuesta para usted. El Renault 19 es de toda confianza. Tiene seis años de garantía anticorrosión. Faros halógenos integrados. Línea estilizada. Maletero sobredimensionado. Una sola llave para todas las cerraduras. Cierre centralizado de puertas y un confortable interior. Renault 19, tu cómplice perfecto. Italiana. Gallega. Francés. Gallego. Canadiense. Gallego. Holandeses. Gallegas. Gallego. Gallego. Algo se mueve en Galicia que rompe tópicos. Productos gallegos. El desafío de Galicia. Dejame dicho en el contestador de cuándo. Adiós. Pepa. No puedo recoger la maleta. Me hubiera gustado hablar contigo. Pero ya veo que no quieres. Dentro de unos días volveré a intentarlo. Cuando estés más tranquila. Quiero que sepas que los años que hemos estado juntos han sido los mejores años de mi vida. No me voy de viaje. Ni con ninguna mujer. Adiós, mi amor. Te deseo lo mejor de corazón. Soy infeliz. Soy infeliz. Porque sé que no me quieres para qué más insistir. Vive feliz, mi amor. Si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz. Si por fe tú no quieres, piensas que te voy a morir. Si por fe tú no quieres, piensas que te voy a morir. Adiós, mi amor. Te deseo lo mejor. Mentiros. ¡Maldito aparato! ¡No lo soporto! ¿Tú qué hacías agachado en la... Pepa, te lo has vuelto a cargar. No hace falta que lo arregles. Pepa, tú tienes que tranquilizar, ¿eh? Tú has visto cómo tienen los cristales. ¿Lo has visto cómo... ¡Ah! La policía. Tranquilízate, Candela. Ven para acá. Sí, sí, vamos. ¡Vamos! Imágenes 90. Unificación alemana, Italia 90. Invasión de Panamá, crisis del Golfo Pérsico. ¿Evitaremos la Tercera Guerra Mundial? Un gran resumen informativo de un año clave para la humanidad. Un testimonio vivo de la historia que reclamarán las nuevas generaciones. Venta en kioscos, videoclubs, estancos y grandes almacenes o llamando al 900-100-676. ¡Vamos! Peter y sus dos socios realizan trabajos de investigación sobre fenómenos paranormales. Despedidos de la universidad, montan su propio negocio. Se dedicarán a limpiar Nueva York de todos los espíritus malignos que la pueblan. Los Cazafantasmas, el sábado a las 4 de la tarde en TV1. En su 50 aniversario, el sorteo de El Niño de Lotería Nacional les ofrece el estreno en televisión de la gran película E.T. El Niño de Lotería Nacional El Niño de Lotería El Niño de Lotería Nacional El Niño de Lotería Nacional